¡Aplausos! En estos tiempos hay tantas divisiones, ¿no? Que por la política, que por la religión, hoy la verdad que la gente de nosotros está dando un gesto de grandeza al estar todos unidos, músicos terribles aquí con mucha trayectoria y realmente creo mucho en la unión, creo que es sanador, es milagroso y viste cuando salís del baño y te das el dedo chiquito contra la mesa y ese dedo chiquito te hace poner todo el cuerpo bueno, así es como nos sentimos en esta noche porque un amigo que no es chiquito con un dedo del pie, que es grande en nuestro corazón, está pasando por un momento que no está periódico y va a salir adelante ¡Aplausos! 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 Hablando también de lugares míticos del blues, quiero agradecer también la humildad que ha tenido ¿Quién conoce a Napo? ¿Quién ha ido a Chocobarde Rasputin? ¿A ver? Napo que está aquí vendiendo discos también, el gobierno de Avión Un fuerte abrazo a Napo que ha hecho tanto con el grupo Kali ¡Aplausos! Chocobarde Rasputin en el corazón de todos los artistas ¡Aplausos! También me acordaba recién de acá, cuatro o cinco cuadras hay un producto también blusero muy importante que le está dando lugar a muchos músicos también para que se muestren que es el Balcón del Blues ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!